¡Hola! ¿Cómo están? Rayas y Reina, estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez dirán, ¿Por qué está tan arreglado? Pues miren, les diré Estamos en... Flyers, Flyers, cuando vaya a Flyers y allá va a ser bien curada Pero les tengo una sorpresa de mi pastel, así que van a verlo ahora Aquí estamos y les tengo una sorpresa Porque miren Adivinen de qué es mi cumpleaños Mi cumpleaños es de temática De la temática Ay, era al revés, era al revés Estoy bien güey Mi cumpleaños es de temática ¡Mycroft! Ay, Dios mío No manches Este es mi pastel Aunque no lo crean, es un pastel rico De la torta de Minecraft Es de la torta de Minecraft Y les tengo una sorpresa Miren esto ¡Oh, rayos! Miren esta hermosura Miren esto Mi cumpleaños es de temática Minecraft El pastel es igual que la torta de Minecraft Y mi piñata es un creeper de Minecraft Y vendrán muchas personas como Mi primo dorado Rubí, que ya la conocen Que es mi prima Y otras personas No vendrán tantos Pero sí vendrán Y otras personas No vendrán tantos Pero sí vendrán Y bueno Aquí es donde lo estamos festejando Mi cumpleaños ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Ah! Ok Ok Hola No mames ¡Como una Sartipo! ¡Suscríbete al canal!